Gracias Jesús por tu cruz Gracias Jesús por tu sacrificio Tú, Rey salvador Me diste vida, me diste amor Tu sangre, el precio pagó La fuente de vida, a mi vida llegó ¿Cómo fue que yo, sin darte nada Me apaste a mí, me diste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada Entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor De como el Salvador No todo por un pecado La cruz, su sangre el mejor El Rey su vida entregó Y salvación al mundo, Dios Tú, Rey y Señor No soy asclavo Por ti ni razón Fiel, eres redactor Abriste el camino Y me diste perdón ¿Cómo fue que yo, sin darte nada Amaste a mí, me diste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada Entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor La cruz habla de amor De como el Salvador De todo por un pecador La cruz, su sangre el mejor El Rey su vida entregó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo, Dios La cruz habla de amor La cruz habla de amor De como el Salvador De todo por un pecador La cruz, su sangre el mejor De como el Salvador El Rey su vida entregó Y salvación al mundo, Dios La cruz habla de amor Abriste la puerta Y puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Yo puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Yo puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Yo puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar La cruz habla de amor De como el Salvador De todo por un pecado La cruz, su sangre me apoya El Rey su vida entregó La salvación al mundo Hoy vengo a adorar La cruz habla de amor La cruz habla de amor Yo todo por un pecado La cruz habla de amor Su sangre me apoya El Rey su vida entregó La salvación al mundo Sufrí de Dios Sufrí de Dios La cruz habla de amor 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 La cruz habla de amor